Voy a cantarle unos versos al señor Pancho Tequilas Por ser muy enamorado se ha jugado hasta la vida Es alegre y jugador y toma puro tequila Carga la vida en un hilo y en la cintura un cuchillo Su tequila no le falta ni siempre se haya tomando Tienes suerte pa'l amor Pancho es un gallo jugado Se enamoró de una dama de esas que tienen marido Al estar entre los brazos de pronto se oyen toquidos Pancho voló la ventana estaba descolorido De las que te andas metiendo mi Pancho por una mujer Dice el que Pancho Tequilas iba descalzo y sin ropa Con las manos se tapaba así pasaban las horas En las que se anda metiendo por una mujer hermosa Se le olvidó el pantalón la camisa y calzoncillos El tequila y los zapatos y también dejó el cuchillo Está temblando de frío entre la cerca escondido Quiso robarse un mandil que estaba recién lavado Pero un perro lo siguió Pancho estaba re asustado Pancho Tequilas corrió El pobre bien el puerado